¡Banda Bandita Bandera! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Amigos míos, el día de hoy vamos a visitar la pastelería Patisco con su nueva ubicación. Ustedes estuvieron comentando que querían visitar la pastelería, que querían probarlos, pero que les quedaba muy lejos. Pero bueno amigos míos, ya no los aburro más, no les cuento más. Vamos, les voy a presentar la nueva sucursal de Patisco, así que acompáñenme. ¡Suscríbete al canal! Bien, el formato de la pastelería, ¿no? Pero tenemos una segunda oportunidad, entonces les voy a platicar bien, bien. Esto sí es una pastelería, en efecto, pero también tiene servicio de cafetería que entrega a domicilio. Y también se encuentra en Uber y Didi Food, me parece. Les voy a estar dejando el número de la pastelería por aquí, para que ustedes ordenen ya que hacen envíos a domicilio. Si se te antoja algo dulce, algo rico que quieras probar, pues vente para acá a la pastelería Patisco, ya que tienen bastantes cosas en su menú. Nada más para que se den una idea, tienen diferentes cafés, café expreso, café americano, cappuccino, mocha. Además cuentan con diferentes tipos de bebidas, tizana de menta, tizana de moras, tizana de frutas de la pasión, entre otras. Y bueno, ni hablar de los pasteles, ¿verdad? Bueno, los pasteles, amigos míos, no se los voy a decir, se los voy a enseñar, ¿vale? Ahorita vamos a pasar de este lado, para que les mostremos todos los pasteles, o la mayoría de los pasteles con los que cuenta la pastelería Patisco. Miren amigos, ahorita nos dejaron grabar los pasteles familiares, este es el pastel de chocolate belga. Si tienes algún cumpleaños cerca, tal vez para algún detalle que le quieras hacer a alguien, creo que un pastel gourmet sería una excelente opción. Si no te queda cerca, lo puedes pedir a domicilio, y recuerda que hay cobertura en toda la Ciudad de México, lo cual está excelente. No cualquier pastelería tiene cobertura en toda la Ciudad de México. Para que se ubiquen más donde se encuentra la pastelería Patisco, los voy a orientar un poquito para que ustedes lleguen sin problemas. Bueno, les voy a dejar aquí en la descripción el link directo a la ubicación, pero de todas maneras se los platico. La pastelería Patisco se encuentra en Bulgaria número 76, está justamente entre la cuchilla de la calle Bulgaria, que es donde estoy parado justo en este momento, y la calle Filipinas. Para más referencia, tú puedes salir, puedes llegar por la avenida Emiliano Zapata, caminas y listo, llegas a la pastelería Patisco. Vamos a pasar de este lado, amigos, para que ustedes vean la calidad de los productos que nos ofrece esta pastelería, así que vengan para acá. Miren, amigos, ya nos entregaron nuestros pastelitos. ¡Qué bonito se ve en la neta! Presentaciones individuales. Este de que está aquí en medio se llama ganache. Te estarás preguntando, ¿qué es? Bueno, pues es un bizcocho de cacao con una capa de ganache de chocolate amargo y una capa de ganache de chocolate blanco. La verdad es que se ve exquisito, amigos. Vamos a probarlo. Se parte facilito, ¿eh? ¡Uh! Miren, miren eso en medio. Pueden acercarse, a ver si no se me cae. Ya se me hace agua la boca. Ok, provechito, amigos. ¡Oh, Dios mío! Está muy bueno. La verdad es que está muy rico. ¡Ay! Disculpenme, yo le voy a dar otro. Oigan, ¡guau! ¡Guau! Sí me sorprendió. Está bueno, está muy bueno. Bueno, ¿qué les parece si vamos ahora con uno más sólido, ¿no? La tarta de limón, que es un sable de almendras rellena con crema de limón. Y un biscuit de limón, además está decorada con crema italiana. Pueden acercarse para que vean esto. Está por dentro. No es sólida, es un poquito más cremosita. Se ve rica, se ve rica la verdad. Pues vamos a probar, ¿no? Acompáñenme a probar esta delicia. La verdad es que me ha gustado bastante, está muy rica. Dejamos esta belleza de chocolate belga al final porque es la que más me llama la atención, ¿no? Es un bizcocho de cacao con mousse de chocolate amargo, cubierto con chocolate amargo. Esta es la versión individual, pero también existe la versión para la familia, ¿no? Entonces, vamos a degustar este pastel, esta belleza de aquí, que tienen ante sus ojos. Bien, esta la vamos a partir en dos porque se partió muy rico, la verdad, ¿eh? Se parte súper fácil, no es tan nada duro, la textura es súper suave. Miren ahí, amigos míos, vamos a degustar. Está bien rico, está súper rico. Recuerden, hay una versión familiar. Amigos míos, si ustedes gustan probar alguno de estos pasteles, lo pueden perder a domicilio, les dejo aquí el número de la pastelería y se los mandan directamente hasta sus casitas. O vénganse a dar una vuelta aquí. Amigos míos, la verdad es que la pastelería Patisco se ha puesto, pues, agrandado el menú. Entiendo que no a todas las personas les encante solo lo dulce. Es por eso que también ahora en esta sucursal, en Bugambile 76, ya existe el menú salado. Y esta es una lasaña, amigos. O sea, puedes venir a probar. Es una lasaña también. Está súper padre. Entonces, vamos a probar este platillo. Ah, miren, se parte súper facilito. Aquí está. Y vamos a degustar. Oh, otra vez. Está exquisito. Está exquisita, la verdad. ¡Wow! Wow, estoy sorprendido con el nuevo menú. Está bastante bueno. Sabe súper rico. Para los amantes de la lasaña, esta lasaña te va a gustar. Entonces, oye, en esto te va a gustar. Igual, ya se incluye en el menú junto con los pósteres, los que ya viste. Mira. Amigo, no pierdas el tiempo. Tráete a tu familia, tráete a tu mamá, tráete a tu familia, tráete a tu novia. Creo que sería un excelente plan. La pastelería abre de lunes a domingo, de una de la tarde hasta las diez de la noche. Entonces, tiene un horario bastante amplio para que te pases a dar una vuelta por aquí. Amigos míos, yo les recomiendo muchísimo el chocolate belga. Recuerden que este póster que ya probamos, ya se los mostré por acá, también se encuentra en la versión familiar. Y recuerden que todos los pasteles que mostré en las tomas, todos, absolutamente todos, se pueden hacer familiares. ¿Saben? Una cosa que yo les recomiendo es... A mí, uno, no lo probamos en esta ocasión, pero si quieren ver ese pastel, les dejo por aquí una tarjetita para que vayan a ver ese video, y es el pastel tronco. La verdad es que ese pastel a mi familia le encantó. Cuando se los llevé y me dijeron un pastel tronco, y cuando lo probaron, miren, se fueron para atrás. La verdad es que está riquísimo. Les recomiendo cualquier pastel de aquí. Están súper ricos. Son dulces, sí, pero no en exceso. Recordemos que eso es muy importante en estos tiempos. La lasaña, que es algo nuevo del menú, no la he probado. Está riquísima, de verdad, riquísima. Se las recomiendo. Además de las bebidas calientes, ya sea el cacao o el cappuccino, están muy bien. Ubicación aquí abajo. Número aquí en la pantalla para que pidan a su casa y les llegue sin problema alguno. Recuerden que la pastelera Patisco cuenta con dos sucursales. Una es esta donde estamos grabando, que se encuentra en Jugambiles, número 76, Colonia Portales. Y una en el centro de la alcaldía Tláhuac. Amigos míos, no me queda más que decir, más que disfrutar de esta lasaña que se me está enfriando. Y no quiero que se me enfríe, está riquísima. Yo me despido, soy Zuli, nos vemos en el próximo video. Te espero por acá. Nos vemos. Un sentimiento perdido recorre el sentido, y ahora estoy perdido. La silueta de tu boca, sentimientos en mí evocan. ¿Cuánto más, cuánto más podremos soportar? Siento más, siento más, a tus manos tocar. ¿Cuánto más, cuánto más, lo podremos lograr? Siento más, siento más, al estar al final. ¿Cuánto más, cuánto 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 más Gracias.